Buenas tardes, esta sería un resumen de lo que fue la clase número 11 de la Cátedra de Hormigón 1 del año 2023. El tema que vamos a desarrollar es diseño de torsión. Respecto de este tema, la torsión, hasta la primera mitad del siglo, el estudio de la misma sobre las estructuras de hormigón armado no registró mayores avances. En esa época se utilizaba para el diseño el método de las tensiones admisibles. En general, con incertezas respecto del coeficiente de seguridad real, tenía un enfoque conservador. Pero aparte, adicionalmente, en los métodos de cálculo de las solicitaciones se ignoraban efectos de continuidad para facilitar la resolución. Es decir, que sistemas de alta hiperestaticidad los tratábamos de traducir en sistemas equivalentes más simples, con menor grado de hiperestaticidad. Por ejemplo, sistemas espaciales en planos, sistemas de pórticos en vías continuas. Lo que conducía a una reserva de resistencia no considerada frente a las solicitaciones reales. Por esto, por ambas cosas y diferentes factores que tienen que ver también con diseños más exigentes respecto del comportamiento estructural, las secciones resultaban tales que absorbían las solicitaciones de torsión sin mayores inconvenientes en líneas generales. Por supuesto, siempre hay casos particulares que había que atender el tema. Al emplearse a partir de la década de los años 70, el llamado método de rotura, y apoyarse para el diseño en software que permite una modelación espacial de las estructuras, una modelación más cercana a la realidad, no diría real, pero más cercana a la realidad, logrando de esta forma, con ambos enfoques, métodos más ajustados, basados sobre la falla, y enfoques que permiten abordar las estructuras un poco más realistas, se logran piezas más esbeltas, naturalmente. Entonces, la necesidad de prevenir comportamientos no adecuados bajo cargas de servicio, tales como una fisuración excesiva o deformaciones no admisibles derivados en giros, como también lograr un coeficiente de seguridad compatible con las otras solicitaciones que hemos analizado y que seguiremos analizando frente a la rotura, motivaron que el fenómeno de la torsión sea estudiado con más atención. Hoy por hoy, lo usual, lo frecuente, es que enfoquemos el diseño de una estructura de un edificio, por ejemplo, como un modelo espacial, donde incluso en ocasiones no solo representamos las columnas, vigas, losas, tabiques, sino también, según nos convenga o no el enfoque, la fundación misma, como en este caso la platea de fundación. Por ejemplo, acá podemos observar la modelación de un edificio sobre una esquina, con una ochava, en donde naturalmente surgen solicitaciones de torsión que deberán ser correctamente evaluadas y, consecuentemente, diseñados los elementos para ser capaces de tomarlos con el grado de seguridad adecuado. Bueno, estas modelaciones espaciales, hoy por hoy, son absolutamente normales, es lo más frecuente que se enfoque de esta forma. A modo de ejemplo, en dos vigas de ochava, como las que vemos en planta, si un elemento estructural durante su deformación obliga a otro vinculado a él a deformarse, se producen esfuerzos internos según su rigidez relativa. En el ejemplo B, podemos visualizar la deformada de las vigas de ochava, sean dos vigas de voladizo esquineras, el giro por flexión del extremo de la ménsula tiene que ser igual al giro por torsión del extremo de la otra ménsula. Entonces aparece la solicitación de torsión. No es frecuente encontrar estructuras que trabajen solo a torsión. En general, la torsión se presenta acompañada de corte y flexión. Veremos que desde el punto de vista del abordaje del diseño, por una cuestión de facilidad, con el grado de conocimiento actual, nos vamos a desarrollar el enfoque de la flexión por un lado, del corte por otro y de la torsión por otro. Y luego sí, en el armado, tendremos en cuenta la interacción entre las distintas solicitaciones para que la armadura a colocar permita compatibilizar la solicitación combinada. Según el estado actual del conocimiento, y dada la complejidad para evaluar el comportamiento bajo las solicitaciones combinadas, que es lo que se presenta en realidad, y la interacción entre las mismas, tanto el código ASI 3.18, en su versión 2005, como nuestro reglamento, analizan, como he mencionado anteriormente, cada solicitación en forma independiente y solo verifican que las solicitaciones derivadas de la torsión y corte, en forma conjunta, no superen determinados límites. De manera de impedir las fallas en las bielas comprimidas de hormigón y prevenir fisuras no admisibles bajo cargas de servicio. Respecto de los orígenes de la torsión, hay dos situaciones diferentes. La de la izquierda sería torsión de compatibilidad. Por ejemplo, tenemos una losa apoyada sobre un sistema de vigas. La losa que llega a la viga de borde, que a su lado no tiene otra losa contigua, genera una cierta restricción al giro de la viga de borde, de la losa a través de una torsión que puede tomar la misma. Esta torsión, si acaso descendiera a un valor muy bajo, no generaría la falla del sistema si es que la losa se la ha diseñado adecuadamente considerando esta situación, es decir, que el momento de empotramiento puede ser cercano a cero o nulo. Se denomina torsión de compatibilidad. Lo mismo pasa en emparrillados de vigas, por ejemplo, en donde la rigidez de la torsión se suele tomar con un valor muy bajo, cercano a un valor nulo, en ocasiones un valor nulo, hasta para puentes vigas, puentes vigas, perdón, y funciona perfectamente bien. Y a la derecha tenemos otra situación diferente, que es una viga apoyada sobre columnas con una losa de emboladizo que está solicitada por su peso propio y sobrecargas, generando que la única condición posible de equilibrio es que la losa esté empotrada en la viga. Eso implica que ese momento de empotramiento va a generar un momento torsor sobre la viga. Si la viga no es capaz de tomarlo, se va a producir la falla del sistema. Entonces, por eso denominamos torsión de equilibrio. En la mayoría de los casos, la torsión se presenta derivada del monolitismo de las estructuras de hormigón, como vemos en este esquema, de vigas principales y vigas secundarias. Las vigas secundarias se denominan aquellas que no apoyan directamente sobre columnas, sino apoyan sobre vigas. Por compatibilidad de formaciones en estos casos, la torsión no ocasiona el colapso de la estructura, pero sí puede generar un cuadro importante de fisuración si no se han tomado ciertas consideraciones de armado, por ejemplo en las vigas principales, aunque se haya considerado que las vigas secundarias están articuladas en las vigas principales. Tenemos que tener en cuenta que cuando se fisura una viga de hormigón armado y pasamos al denominado estado 2, la rigidez a flexión disminuye en forma importante, pero la rigidez torsional disminuye de 5 a 8 veces más que la flexional. Por tanto, los momentos torsores que se originan en la compatibilidad de formaciones disminuyen considerablemente al pasar al estado 2 y por esta misma razón es que podemos, cuando es torsión de compatibilidad, solemos ignorarlos, no considerarlos. Por el contrario, la situación que vemos, una viga empotrada con una ménsula sobre la cual se aplica una cierta distancia al eje de la viga empotrada A, una carga P, se origina un momento flector sobre la viga ménsula de longitud A que se traduce en un momento torsor sobre la viga principal. En el caso de que la viga principal no sea adecuadamente diseñada de torsión, se va a producir probablemente el colapso del sistema. Acá tenemos situaciones distintas en las que se presenta este fenómeno. Abajo, un puente viga cajón en donde la torsión es una situación de equilibrio y por ejemplo se puede producir por el tránsito asimétrico de cargas sobre el mismo un carril está cerrado y el otro está colmado de tránsito arriba una viga premoldeada tipo T con la cabeza inferior ensanchada sobre la que apoyan vigas premoldeadas a izquierda con una reacción P1 y a derecha con una reacción P2. Aún cuando ambas vigas a izquierda y derecha sean de igual luz y tengan iguales superficies de influencia siempre existe la posibilidad de que el lado izquierdo o el lado derecho esté más cargado uno más cargado que el otro o uno descargado y el otro totalmente cargado por lo tanto que P1 sea diferente a P2 entonces deberíamos considerar esa situación que va a generar un momento torsor sobre esa viga ensanchada en la cara inferior que va a tener que estar solicitada a flexión corte y torsión. Bueno, los demás casos son también similares. Acá observamos tenemos un sistema de columnas sobre la cual apoyo una viga y una losa empotrada en la misma en voladizo tenemos que sobre la viga B1 actuará una solicitación derivada de la flexión derivada del corte y derivada de la torsión. La flexión la llamamos M el corte lo llamamos B y la torsión la denominamos T en este caso es torsión primaria o torsión de equilibrio. Comenzaremos a involucrarnos un poquito en el comportamiento experimental frente a este tipo de solicitación tal cual lo hemos hecho en otros temas entonces tomamos un elemento una probeta de lados iguales con armaduras en las esquinas y estribos equidistantes. Vamos a estudiar el comportamiento de una barra de hormigón sometida a un esfuerzo de torsión creciente suponemos para simplificar el análisis que es despreciable el peso propio de la misma por tanto nos encontramos frente a una solicitación de torsión simple le vamos a aplicar el momento de torsor en ambos extremos suponemos también que la pieza cuenta con una armadura longitudinal y transversal estribos cerrados es importante que así lo sean con cuantías que respetarán ciertos límites que luego vamos a definir y justificar si se aplica un momento de torsor creciente T y medimos las deformaciones que en este caso son giros relativos por unidad de longitud beta observamos que en un primer tramo del ensayo para momentos torsores pequeños la relación entre T y beta es lineal claramente hay una rigidez torsional en estado 1 no hay fisuras K1 importante y así se comporta hasta llegar a un valor particular que se llama torsión crítica que produce el pasaje del estado 1 al estado 2 lo que observamos de los resultados que estamos viendo el ensayo que cuando se produce ese cuadro de fisuras hay un giro importante sin incremento del momento torsor ese segmento horizontal y luego podemos seguir aplicando cargas es decir en este caso momentos torsores incrementales pero la relación entre la torsión y los giros tiene una pendiente menor una rigidez menor que denominamos K2 en estado 2 sensiblemente menor así podremos incrementar el momento torsor hasta llegar a un momento torsor que llamamos último asociado con un giro relativo beta último entonces en el primer tramo hasta que llegamos al llamado momento torsor crítico la pieza está en estado 1 no fisurado la rigidez torsional asociada con el estado 1 podemos analizar con lo que conocemos de elasticidad el esquema de tensiones principales de tensiones de corte en las caras y tensiones principales resultantes de las mismas que originan un sistema de tensiones principales de tracción y compresión a 45 grados respecto del eje de la pieza como vemos en el dibujo de la derecha por supuesto que las tensiones principales de compresión van a ser un problema pero el hormigón suele ser apto para tomarlas respecto de las tensiones principales de tracción inevitablemente van a llegar a un punto en que van a agotar la capacidad de tomar tracciones del hormigón y van a generar este cuadro de fisuras que van a conducir el pasaje del estado 1 al estado 2 entonces ese momento torsor para el cual se produce ese cuadro de fisura lo llamamos T crítico según la teoría de elasticidad Salmenan la fisura se va a producir en el centro de una de las caras con una inclinación de aproximadamente 45 grados respecto del eje de la pieza Las fisuras de torsión se presentan con una inclinación respecto de cada una de las caras a 45 grados en forma de espiral alrededor de la viga A partir de ese momento torsor crítico se produce como mencionamos el escalón horizontal y luego con momentos torsores incrementales la rigidez disminuye en forma importante como dijimos en forma mucho más considerada que el pasaje del estado 1 a 2 de una viga a flexión cambia el mecanismo interno resistente y la nueva distribución de esfuerzos ya difiere sustancialmente de la de Salmenan la pieza puede seguir tomando cargas con un comportamiento que se aparta claramente de línea Luego de la fisuración la curva cargas de formaciones comienza a horizontalizarse hasta llegar al valor de T último El comportamiento luego de T crítico es variable en función de la cuantía de armadura que hayamos colocado Acá vemos distintas probetas totalmente iguales en geometría y calidad del hormigón pero con cuantías de armado incrementales es 1,1% 1,7% 2,3% 3,2% hasta 5,3% Entonces observamos que hasta el momento T crítico la diferencia en las cuantías no es relevante las curvas son concordantes El valor de T crítico asociado con las fisuras cambia muy levemente en función de la cuantía pero posteriormente a la fisuración si el comportamiento difiere en función de la cuantía colocada en el elemento El escalón horizontal que va asociado con el cambio de mecanismo resistente interno tiene importancia a fin de considerar el comportamiento de las estructuras hiperestáticas de hormigón Experimentalmente por otra parte según ensayos desarrollados por Leónjar y sus colaboradores en Alemania se comprueba asimismo que los momentos torsores en piezas macizas y huecas con igual armadura longitudinal y transversal son semejantes Acá vemos en el dibujo dos elementos totalmente semejantes en cuanto a calidad de hormigón y armadura longitudinal y transversal pero el de línea punteada es un elemento macizo y el de línea llena es hueco Existe una diferencia en en el valor que ocasiona el momento torsor de fisuración T crítico naturalmente en el hueco es menor que en el macizo pero posteriormente en la etapa en estado dos se arriba finalmente un momento T último muy similar en ambos casos por lo tanto podemos evaluar que cercano al estado último la zona de hormigón interna no aporta en forma relevante a la resistencia a la torsión Mors a comienzos de siglo realizó ensayos comparativos en piezas solicitadas a torsión puras cilíndricas tenemos por un lado ensayó piezas o sea cinco piezas totalmente semejantes en geometría calidad del hormigón la de la izquierda es de hormigón simple la segunda es equivalente a la anterior pero solo tiene armadura longitudinal la tercera es equivalente pero solo tiene estribos la cuarta tiene la suma de la armadura longitudinal y los estribos y la quinta tiene una armadura en espiral Mors planteó esta armadura en espiral tratando de tomar esas tracciones que surgían a 45 grados respecto del eje de cada cara entonces ensayó los cinco elementos y observó lo siguiente los mejores resultados se consiguieron con armadura helicoidal que seguían aproximadamente las tensiones principales de tracción pero por supuesto esta solución es sumamente dificultosa desde el punto de vista práctico y no es económica tampoco por otro lado tomaría la torsión según un signo y si cambia el signo de la torsión no actuaría si la espiral tiene un solo signo si no hay una doble espiral se verifica de los ensayos que la tensión en las armaduras de los estribos permanece constante a lo largo de su longitud lo que no se condice como veremos con la teoría de San Bernard respecto del comportamiento en estado 1 bajo momentos torsores reducidos las piezas trabajan en estado 1 y las armaduras presentes no modifican el comportamiento de la pieza como observamos de los ensayos por una razón relativamente simple dado que el aporte es función de la compatibilidad de formaciones con el hormigón no fisurado de tracción la capacidad de sufrir elongaciones del hormigón es muy baja y hay una compatibilidad de deformaciones multiplicando la deformación específica de tracción del hormigón por el modo de elasticidad del acero tenemos que las tensiones en las armaduras son realmente muy reducidas por eso es que no había diferencia importante en los elementos con diferentes cuantías de armado hasta que se producía la fisuración la relación entre el esfuerzo el momento torsor y el giro asociado se mantiene lineal son de aplicación dentro del estado uno los conceptos que conocemos de resistencia de materiales para materiales homogéneos y elásticos sometidos a torsión pura solicitada una barra de sección circular por un momento torsor en el extremo si dibujamos previamente una cuadrícula sobre la superficie observaríamos por ejemplo el sector delimitado por LM y KN enrayado delimitado por dos normales al eje de la viga secciones 1 y 2 luego de aplicar el momento torsor observamos que la red rectangular se transforma en una red compuesta por paralelogramos o sea se ha producido un giro pero a su vez observamos también que la distancia entre los cortes de las secciones 1 y 2 no se ha alterado es decir han girado las secciones una relativa respecto del otro sin haber un movimiento según el eje de la pieza es decir no hay presencia de tensiones normales solo de tensiones tangenciales podemos decir entonces que en las secciones transversales de la barra existen tensiones tangenciales y a consecuencia de la ley de reciprocidad de las tensiones tangenciales también van a aparecer tensiones tau en las secciones longitudinales esta torsión libre o no restringida la denominamos torsión de Sanbenan y origina un sistema de tensiones principales inclinadas a 45 grados respecto del eje de la pieza estamos representando entonces en la pieza circular las tensiones principales en línea llena de tracción y las tensiones principales en línea punteada de compresión respecto del eje de la misma según el signo del momento torsor va a ser la posición de las tensiones principales de tracción naturalmente si invertimos el signo del momento torsor se van a invertir las tensiones en su signo ahora si sometemos a una barra de sección rectangular a un momento torsor en el extremo lo que observamos es que las secciones ya no permanecen planas sino que se alabean esto lo podemos hacer con una goma de lápiz por ejemplo tomándola por un extremo y aplicándole un momento en el extremo libre de restringirse ese alabeo se van a originar tensiones normales en la pieza la distribución de las tensiones longitudinales por alabeo van a variar a lo largo de la barra y van a ser máximas donde se produce la restricción al alabeo y a partir de esa sección disminuyen rápidamente según sea la torsión de la barra es decir que con un momento torsor aplicado como en el dibujo aparecen tensiones de alabeo a una distancia del eje de la aplicación del momento torsor igual a la mayor dimensión de la viga D en este caso y en la zona de restricción al giro en los empotramientos extremos si existieran igual a D en la mayor parte de los casos esta zona perturbada es menor que la mayor de las dimensiones por eso cuando manifestamos que es de probablemente sea algo menor la extensión afectada la restricción al alabeo aparece por ejemplo en los apoyos intermedios de vigas continuas y en los empotramientos extremos se recomienda hacer un armado de las zonas perturbadas estas tensiones normales generadas por el alabeo pueden originar fisuras y al pasar al estado 2 disminuyen considerablemente por lo que no son de importancia para definir la capacidad portante del elemento de hormigón armado la solución analítica desde el punto de vista cuando la abordamos mediante la teoría de elasticidad de la torsión para secciones no circulares permite obtener para la tensión máxima en el centro de la cara larga la expresión de tau es igual al momento torsor aplicado dividido b cuadrado por a donde b y a son los lados de la sección rectangular por un coeficiente alfa que oscila entre 020 y 033 básicamente omega sería alfa por b cuadrado por a el valor de alfa se puede definir en función de la relación de lados como 1 dividido 3 más 1,8 a sobre b en un elemento de sección rectangular la trayectoria de las tensiones principales de tracción y compresión serían como las que observamos ese signo a 45 y 135 grados respecto del eje de la pieza cambiando en cada una de sus caras naturalmente para evaluar las tensiones en secciones huecas de pared delgada podemos aceptar que la tensión tangencial permanece constante en el espesor de la pared de resultar el espesor de la pared variable el espesor T variable es posible demostrar que el producto de la tensión tangencial por el espesor de la pared es una constante que llamamos Q igual a flujo de corte es decir que la tensión tau por el espesor T es una constante igual al flujo de corte y si tomamos un elemento diferencial de esa sección anular diferencial de S el valor de la tensión tau a lo largo de ese diferencial de S multiplicado por el ancho T nos va a dar una fuerza resultante que tiene un brazo de palanca R que origina un diferencial de momento torsor entonces si la sección tuviese anchos diferentes a lo largo de su perímetro se va a cumplir que el valor de Q es constante es decir que el producto de la tensión por el espesor es una constante si multiplicamos la tensión media tangencial por el elemento diferencial de S entonces tenemos como dijimos una fuerza tangente a la curva media del espesor en cada punto el producto de la fuerza por su distancia al centro de la sección R da como resultado un diferencial de momento torsor diferencial de T es igual a tau por el espesor T por diferencial de S por R o sea o sea que si consideramos que T por diferencial de S es un diferencial de área podemos expresar que al integrar tenemos que el momento torsor T es igual a la integral a lo largo del área de tau por R por diferencial de área A sería el área la integral de R por diferencial de S es dos veces el área donde A sería el área encerrada por el perímetro medio de la sección transversal de esa manera podríamos expresar lo anterior como el momento torsor T es igual el flujo de corte es una constante o sea que el producto de tau por T lo sacamos fuera del integral del integral de a lo largo de A de R de S que es dos veces el área por lo tanto el torsor es igual a tau por T por dos veces el área encerrada por el perímetro medio de la sección transversal lo que vamos a tratar de despejar es la tensión tau generada por el momento torsor T sobre esta sección en particular es posible entonces despejar la tensión tau como el momento torsor T sobre dos veces el área encerrada A por el espesor D menor expresión propuesta por Bred en 1896 si acaso tuviésemos una sección con espesores diferentes y lados diferentes Bm y Dm tau lo podríamos expresar como T sobre dos Bm por Dm por T mínimo el mínimo espesor de la pared recordando nuevamente los ensayos que desarrolló Leonhard y su equipo en Alemania allá por la década del 70 observó que en elementos semejantes en geometría y armadura longitudinal y transversal igual calidad de hormigón teníamos curvas momento torsor giros relativos como los que vemos en línea llena y punteada en rojo estoy marcando el momento tau crítico que produce la fisuración en la sección hueca y en verde el momento tau crítico que produce la fisuración en la sección maciza por supuesto son distintos porque hasta que se produce la fisuración la zona interna de hormigón está tomando tensiones de corte luego cuando pasamos al estado 2 la diferenciación entre los comportamientos de ambos elementos cada vez es menor y aproximándonos al momento de falla tau último prácticamente el valor es igual en tanto y cuando la cuantía del elemento sea semejante o sea igual cuando observamos los diferentes ensayos se visualizó con claridad el cambio significativo en el mecanismo resistente y el cambio en la rigidez cuando pasa del estado 1 al estado 2 por lo tanto parece importante definir el valor del momento torsor crítico de fisuración que produce este cambio entonces si retomamos el estudio de la pieza maciza de hormigón armado de sección rectangular podemos evaluar el valor del momento torsor que conduce al pasaje del estado 1 al estado 2 para dicho elemento recordando lo que vimos del prisma de hormigón armado solicitado de torsión con las tensiones principales de tracción y compresión la que va a ser la que nos va a definir el momento torsor crítico va a ser la tensión principal sigma 1 igual a tau t de tracción naturalmente entonces analizando la figura sobre un elemento diferencial de la cara de la viga las tensiones principales serán sigma 1 igual a sigma 2 igual a tau con inclinación de 45 y 135 grados cuando lleguemos a que la tensión principal de tracción iguale al valor de rotura a tracción del hormigón vamos a obtener entonces en la pieza el momento de torsor de fisuración tau crítico cuando sigma 1 se iguale a ft ¿cómo evaluamos la tensión de rotura a tracción del hormigón? bueno en forma aproximada cuando analizamos tensores recordamos que una de las expresiones que adoptamos era un tercio de raíz de f'c en megapascales si si adoptamos este valor como valor de referencia y reemplazamos en la expresión que obtuvimos previamente de brett tau sub t es t crítico sobre 2 a 0 por t tenemos que podemos despejar el momento torsor de fisuración tau crítico como f't la tensión de falla por tracción del hormigón por 2 a 0 por t si reemplazamos como dijimos ft por un tercio de raíz de f'c nos queda que el momento torsor crítico es un tercio de raíz de f'c cuando ponemos raíz de f'c estamos manifestando que intentamos detectar la resistencia a tracción del hormigón por 2 a 0 por t acá tenemos un inconveniente o 2 más bien la sección es maciza no es hueca y por lo tanto el espesor t hay que definirlo en forma convencional y también hay que definir en forma convencional el valor de acero entonces acero sería el área encerrada por el flujo de corte para esta situación que en general se da para el nivel de cargas del servicio donde no se desprende el recubrimiento se adopta como valor de acero el siguiente acero es igual a 2 tercios de ACP donde ACP es el área delimitada por la frontera exterior de la sección transversal de hormigón por otra parte el espesor hay que definirlo en forma convencional y se define como 3 cuartos de ACP sobre PCP donde PCP es el perímetro exterior de la frontera de hormigón tomamos sección completa y perímetro completo exterior porque estamos trabajando al nivel de cargas de servicio y no se ha desprendido el hormigón por fuera del estribado entonces reemplazando por lo que acabamos de definir a 0 y T tenemos que el momento torsor de fisuración tau crítico es 2 por 2 tercios de ACP por 1 tercio de raíz de F'c por 3 cuartos de ACP sobre PCP que finalmente regrupando términos es igual a 1 tercio de raíz de F'c por ACP al cuadrado sobre PCP esta expresión tiene validez para secciones de forma cualquiera nos permite definir la calidad del hormigón y la geometría del elemento sin tomar en cuenta la cuantía de armadura porque de hecho hasta que se fisure la pie si pasa el estado 2 no va a tener una relevancia significativa en el valor de tau crítico tenemos la expresión del momento torsor de fisuración en función de como dijimos calidad de hormigón y sección y perímetro del elemento que estamos analizando vamos a pasar ahora a plantear el enfoque bajo cargas mayoradas para determinar la capacidad resistente a torsión en situaciones de falla vamos a aplicar la llamada analogía del reticulado espacial a torsión plantearemos un modelo de cálculo con base a los resultados de ensayos a fin de definir las armaduras longitudinales y transversales necesarias según oportunamente Morge determinó en sus ensayos y controlar las tensiones en las bielas comprimidas de hormigón para evitar una rotura por esos elementos las bielas comprimidas los resultados de los ensayos como ya lo hemos mencionado indican que es posible utilizar la analogía del tubo de pared delgada tanto para piezas macizas como también para elementos huecos por tanto desde el punto de vista del diseño y de manera conservadora vamos a despreciar el núcleo de la sección en las vigas macizas idealizándolos como tubos de pared delgada entonces vamos a tener como nomenclatura la viga tiene un ancho B y una altura H entre estribos de ramas verticales una distancia X0 menor que B y entre estribos de ramas horizontales una distancia Y0 menor que H acá vemos el cuadro de fisuras con una inclinación tita respecto del eje de la pieza podemos considerar a las tensiones debidas al momento torsor constantes en el espesor del tubo este tubo imaginario por lo que el momento torsor aplicado va a generar un flujo de corte que tiene que equilibrar el momento exterior entonces si imaginamos que esa sección maciza tiene un es una sección hueca con un espesor t con distancias X0 Y0 podemos plantear que existe un flujo de corte Q igual a tau por t que genera fuerzas que van a equilibrar el momento torsor exterior el área cero ahora lo definimos como X0 por Y0 que es el área encerrada por la mitad de las paredes del tubo entonces tenemos este sería nuestro modelo con el cual vamos a trabajar que está compuesto por barras longitudinales en las cuatro caras y estribos normales al eje de la pieza y a su vez elementos comprimidos de hormigón con una inclinación tita entonces tenemos que aplicado un momento torsor tau la sección tiene dimensiones X0 y Y0 y se genera un flujo de fuerzas de corte en la cara superior e inferior B1 y B3 y en las caras laterales B2 y B4 naturalmente B2 y B4 son iguales y B1 y B3 también entonces el momento torsor tau va a ser equilibrado por dos veces Q por X0 que sería la fuerza B1 por Y0 sobre 2 que sería el brazo de palanca por 2 porque tenemos B1 y B3 que son iguales más 2 Q por Y0 que sería la fuerza B2 o B4 por el brazo de palanca X0 sobre 2 el 2 es porque B2 es igual a B4 consecuentemente tau es igual a 2 Q por X0 por Y0 vale decir el momento torsor es igual a 2 veces Q por A0 por lo tanto la tensión de corte se puede expresar como tau es igual al momento torsor aplicado sobre 2 A0 por T tenemos como mecanismo resistente un reticulado espacial con cordones traccionados que constituyen la armadura longitudinal con montantes traccionados que constituyen los estribos y con diagonales comprimidas que son las bielas de hormigón en el modelo toda la tracción es asignada a las armaduras naturalmente en ausencia de elementos armadura longitudinal o estribos no se va a conformar este modelo y la pieza va a fallar prematuramente como lo observó en su momento Morge la inclinación de las bielas comprimidas es igual en todas las paredes o las asumimos iguales puede ser distinta de 45 grados y valía oscila entre 30 y 60 grados el concepto básico para el modelo es que el hormigón se encarga de absorber las compresiones y las armaduras sean estas longitudinales y estribos se encargan de tomar las tracciones entonces tenemos que a partir de ahora y recordando los ensayos que oportunamente hizo Morge definir la armadura necesaria de estribos AST y la armadura necesaria longitudinal AL para tomar las solicitaciones derivadas de la torsión luego veremos que como nunca está sola presente la torsión o es totalmente inusual estas armaduras que determinamos tanto de estribos como longitudinales tendremos que compatibilizarlas con las requeridas de corte y de flexión para armar la pieza y que sea capaz de tomar las solicitaciones combinadas las fuerzas resultantes sobre cada elemento de reticulado se pueden obtener de las condiciones de equilibrio entonces si tomamos una de las caras vamos a observar que la altura de esa cara es I0 y el esfuerzo resultante sobre esa cara es B2 que tiene que ser equilibrado con los estribos sobre una distancia longitudinal I0 cotangente de tita que es el el valor horizontal de la fisura inclinada con un ángulo tita si suponemos que cada una distancia S hay estribos en este caso estamos planteando que dos ramas de estribos están cruzando la fisura entonces cada rama de estribos va a tener una sección AT en estado último suponemos que la armadura está en fluencia por lo tanto cada fuercita de estribos que corta la fisura estará dada por la sección AT por la tensión FI de fluencia de ese acero entonces en base al modelo de la analogía del reticulado podemos plantear la contribución de la resistencia a torsión del corte B2 que actúa sobre una de las cuatro paredes de la pieza el número de estribos que cruza la fisura es N sobre S entonces lo que estamos intentando es definir el valor de AST requerido llamando S a la separación entre ramas de estribos tenemos que B2 a su vez era Q por I0 la fuerza vertical de corte B2 es igual al producto del flujo de corte por la longitud de la pared y 0 y B2 a su vez tiene que ser equilibrado por la cantidad de ramas de estribos AT por N por N sobre S perdón multiplicado por la tensión de fluencia FI entonces si reemplazamos la expresión de N N es igual a I0 cotangente de Tita tenemos que B2 es AT por FI por I0 cotangente de Tita sobre S la contribución a la torsión de B2 es B2 por su brazo de palanca X0 sobre 2 por lo tanto es igual a T por FI por I0 cotangente de Tita sobre S por X0 sobre 2 si asociamos X0 con I0 tenemos A0 acá tenemos el esquema sobre el cual nos estamos basando como esto se plantea sobre las cuatro paredes podemos decir que la sumatoria de las TI debidos a B1 B2 B3 y B4 sería igual a TN el momento torsor nominal igual a 4 veces a T por FI por I0 X0 cotangente de Tita sobre 2S si llamamos el producto de X0 por I0 A0 tenemos que TN es igual a 2 veces a 0 por AT por FI sobre S cotangente de Tita ahora tenemos ya expresado el momento torsor nominal en función de la armadura de estribos tendríamos que definir naturalmente la inclinación de las fisuras el valor de Tita y la expresión de A0 para que sea concordante con un estado no ya de cargas de servicio sino cargas últimas obtención de la armadura longitudinal AL necesaria para tomar TN si ahora descomponemos el vector B sub I sobre una de las caras cualquiera observamos que se puede descomponer una fuerza de compresión sobre la biela B I seno de Tita y una fuerza de detracción según el eje de la pieza B I cotangente de Tita que genera una resultante de detracción NI en esa arista entonces NI es igual a B sub I por cotangente de Tita reemplazando la expresión de B sub I que vimos por ejemplo si tomamos B2 sería AT por FI por I0 cotangente de Tita sobre S reemplazando la expresión de B2 en la anterior tenemos que NI es igual a T por FI por I0 cotangente cuadrado de Tita sobre S en forma análoga podemos analizar los otros tres lados del reticulado para un elemento rectangular la fuerza total de tracción longitudinal va a ser dos veces N1 más N2 entonces donde N1 surge de B1 y N2 surge de B2 B1 es T sobre 2 A0 por X0 y B2 es T sobre 2 A0 por I0 reemplazando tenemos que cuando T es igual a TN el valor N es igual a TN sobre 2 A0 que multiplica 2 por X0 más I0 que sería A0 cotangente de Tita es decir N es igual la resultante de tracción longitudinal es igual al momento torsor nominal sobre 2 veces A0 por 2 por X0 más I0 es el perímetro PH por cotangente de Tita debemos colocar una sección de acero longitudinal A sub L para tomar esta tracción N tenemos que N es igual a la armadura requerida total a L por la tensión de fluencia de fluencia FI como acabamos de determinar N podemos despejar a L a L se puede despejar en función de la expresión anterior como TN por PH sobre 2 A0 por FI cotangente de Tita y ahora si tenemos que definir con qué criterio vamos a establecer el valor de A0 vamos a tomar A0 en función de los resultados de ensayos como 085 de A0 donde A0 es el área cuya frontera exterior es el eje de las armaduras transversales más externas que resisten torsión el eje cerrado por los estribos entonces en función de este reemplazo queda que la armadura longitudinal requerida es TN por PH divido 1,7 de A0 H por FI por cotangente de Tita acá estamos marcando el área de A0 H la resistencia nominal a torsión TN se alcanza con posterioridad a la fisuración del hormigón ya hemos pasado al estado 2 ingresado ampliamente en el estado 2 y luego de que la pieza haya sufrido un giro relativo por torsión importante es muy probable que se haya desprendido la capa exterior de hormigón de los estribos por esta razón cuando calculamos A0 H despreciamos el recubrimiento de hormigón si la sección tuviese huecos no lo descontamos las armaduras calculadas para estribos y barros longitudinales como mencioné anteriormente son sólo las necesarias para tomar los esfuerzos de torsión por ello ante la situación muy frecuente de que coexistan esfuerzos de corte y de flexión debemos calcular los estribos de corte y sumarlos a los estribos de torsión como vamos a detallarlo en unos minutos la teoría planteada se fundamenta en ciertas hipótesis que simplifican la resolución vamos a denunciarlas todas las armaduras longitudinales y transversales manifestamos que se encontraban en fluencia el ángulo tita es el mismo para todas las caras existe armadura longitudinal en todas las esquinas y esto debe cumplirse cuando armamos el elemento viga o columna los estribos son cerrados y están adecuadamente anclados fundamental porque al saltar el recubrimiento si no quedan sin anclaje no pueden trabajar a la tensión de fluencia y la viga no rompe por agotamiento del hormigón en las diagonales comprimidas esta última hipótesis todavía no hemos planteado cómo verificarla entonces tensiones resultantes de esfuerzos combinados de torsión y corte la situación más habitual en piezas de hormigón armado es que el momento torsor se encuentra acompañado de corte y de flexión tanto el corte como la torsión van a producir tensiones tangenciales que se superponen según la cara de la pieza en cuestión entonces el corte asumíamos que tau v producía una tensión en forma idealizada sabemos que no es la tensión real igual al esfuerzo de corte v sobre w por d donde w es el ancho de la pieza y de la altura útil y la tensión derivada de la torsión tau t es el momento torsor t dividido 2 a 0 por t si la sección fuese hueca puede ocurrir el caso más desfavorable que en la cara a se sumen las tensiones resultantes de torsión y corte en una sección maciza el fenómeno se atenúa porque las tensiones de corte se distribuyen a lo largo de todo el ancho de la misma entonces en secciones huecas las tensiones tangenciales se suman en una de las paredes y considerando para a 0 el valor de 0.85 de a 0.8 la máxima tensión tangencial va a adoptar el valor de tau máximo es tau v más tau t es igual a b sobre w por d más t sobre 2 a 0 por t si la sección es maciza nuevamente se nos presenta una dificultad porque t no tiene un valor físico hay que definirlo en función de los ensayos entonces se define como a 0 h sobre ph el área interna sobre el perímetro interno y de esta manera tenemos la tensión máxima para verificar las bielas comprimidas es por corte y torsión b sobre w por d más el momento torsor t por el perímetro ph sobre 1,7 de a 0 h al cuadrado si la sección es hueca y el espesor t es menor que a 0 h sobre ph naturalmente se reemplaza no por esa expresión sino por el espesor físico real y queda la expresión de abajo al pie para secciones macizas según los ensayos e investigaciones se adopta una ecuación de interacción elíptica quedando la expresión de la siguiente forma la tensión máxima es la raíz cuadrada del primer término que son tensiones derivadas del corte al cuadrado más el segundo término que son las tensiones derivadas de la torsión al cuadrado como se verá tanto el código ACI 318 2005 y nuestro reglamento fijan valores límites para esta tensión resultante que no deben superarse a fin de evitar cuadros de fisuración indeseables y controlar la falla por aplastamiento de las bielas comprimidas en ese reticulado espacial que imaginamos la interacción entre las tensiones de corte y torsión según ensayos arrojan esa nube de puntos y la ecuación que hemos planteado sería la curva llena entonces ahora sí vamos a abordar el criterio de diseño de torsión según nuestro reglamento y según el código ACI 318 2005 ya sabemos cómo determinar la armadura longitudinal y la armadura transversal de estribos y también sabemos cómo evaluar las tensiones máximas derivadas de la sumatoria de corte y torsión para todo elemento resistente a torsión se debe verificar que tau último sea menor o igual que el factor de reducción phi por tau n donde phi es un coeficiente de reducción que por el tipo de falla se adopta igual a corte 0.75 en base al esquema planteado tn en términos generales sería igual a tc más ts pero tc sería el aporte del hormigón a tracción y se considera nulo toda la tracción es tomada por la armadura por lo tanto tn es igual a ts entonces tn va a ser igual en función de los estribos colocados a 2 veces a 0 por at sobre s por phi cotangente de tita con tita entre 30 y 60 grados usualmente tomamos tita a 45 grados porque para el corte hemos tomado esa inclinación entonces simplemente resulta cómodo trabajar así y para a 0 adoptamos 0.85 de a 0 h reemplazando tenemos que tn es igual a 1.7 de a 0 h por at sobre s por phi cotangente de tita conocido como t u debe ser menor o igual que phi por t n t u sobre phi es igual al t n requerido si conocemos el t n requerido podemos despejar fijando una separación el valor de at entonces evaluando el momento torsor último el reglamento permite ignorarlo a los efectos del diseño cuando su magnitud sea tan reducida que dicho momento no afecte en forma apreciable la resistencia al corte o a flexión de la pieza de qué manera evalúa esto bueno lo evalúa considerando que si el momento torsor mayorado es menor que un cuarto del momento torsor crítico que se expresa como vemos está último menor que un doceavo por phi raíz de f' c acp al cuadrado sobre pcp entonces podemos ignorar el efecto de la torsión recordando que acp es la sección total y pcp es el perímetro exterior de la sección total por otro lado cuando hablamos de torsión por compatibilidad debido a la redistribución de fuerzas internos luego de la fisuración del elemento el reglamento permite reducir el máximo momento de torsor mayorado siendo posible adoptar para el diseño el que vemos en la expresión en función de inclusive si existen fuerzas axiles NU que serían positivas si son de compresión negativas si son de tracción desde el punto de vista práctico se suele ignorar la torsión por compatibilidad en la mayoría de los casos salvo que se sean secciones con rigidez de torsión muy elevadas por supuesto que si ignoramos la rigidez de torsión tenemos que consecuentemente evaluar nuevamente los diagramas de momentos flexores por ejemplo en esta viga secundaria que apoya sobre las vigas principales al desaparecer el momento negativo sobre el apoyo de la viga secundaria sobre la principal tendríamos si tomáramos nula la rigidez torsional el esquema de momentos de una viga simplemente apoyada y se elevarían los momentos flexores positivos si lo mismo vemos en el caso de por ejemplo una losa que apoye sobre vigas si despreciamos la capacidad torsional que tiene en el extremo la viga o bien reducimos la rigidez torsional de la misma tenemos que colgar el diagrama de momentos de un punto más bajo naturalmente incrementando los momentos positivos en cuanto a la verificación de las vialas comprimidas y la fisuración nuestro reglamento nos establece lo siguiente que para secciones macizas la tensión resultante de la suma del corte y la torsión se expresa a la izquierda raíz cuadrada de bu sobre b por d al cuadrado más corte tu por ph sobre 1,7 a 0 h al cuadrado al cuadrado si esa es la la tensión resultante de corte y torsión debe ser menor o igual que fi por bc sobre b por d más 2 tercios de raíz de f'c si reemplazamos el tope de bc sobre b por d si es equivalente a que ese segundo término entre paréntesis fijar el valor de 5 sextos de raíz de f'c expresión ya vista en corte entonces que es lo que hacemos aquí para demostrar lo que acabo de mencionar entonces la primera de las verificaciones que deberíamos realizar es si las vialas comprimidas pueden tomar la solicitación combinada de corte y torsión no vale la pena avanzar en diseño de armaduras hasta no verificar esto porque esto nos obliga a redimensionar la pieza en secciones huecas la verificación se hace sumando linealmente ambos términos si como vemos respecto del ángulo de las diagonales comprimidas para un elemento con armaduras conocidas el valor de tita se podría calcular como la raíz cuadrada de ast sobre s por fi dividido al sobre ph por fi se supone que las extensiones fi serían iguales en las ceros de la misma calidad entre tangente de 30 y tangente de 60 usualmente dijimos que adoptábamos tita 45 por una cuestión de simplicidad dado que para corte adoptábamos ese ángulo de inclinación de las fisuras para apoyarnos en el desarrollo de las ecuaciones entonces la armadura requerida para torsión consiste de armadura de estribos seguimos el camino de la izquierda a t sobre s igual a la expresión t último sobre fi dividido 2 a 0 por fi cotangente de tita y respecto de la armadura longitudinal la expresión de la derecha la armadura requerida de estribos cuando se presente la situación de torsión y corte con estribos de dos ramas el estribado total va a ser el estribado requerido de torsión a t sobre s más un medio del estribado de corte porque trabajaría una rama sobre el total de dos sobre la cara la separación máxima por solicitación derivada de la torsión s debe ser menor o igual que ph sobre 8 o 30 centímetros por supuesto aparte hay que respetar la separación máxima derivada del corte y la separación s será la mínima de ambas condiciones y respecto de la cuantía mínima de corte y torsión debe ser mayor o igual que un 16 agos de raíz de f'c b por s sobre fi o 033 de b b por s sobre fi según el reglamento conceptualmente el estribado externo debe contener el 100% de la armadura requerida para la torsión en tanto que la armadura correspondiente al corte se puede materializar como hemos mencionado en corte mediante estribos de más de dos ramas que es lo que sugerimos cuando son vigas anchas como la que vemos vigas nervio de platea de fundación tenemos que cuidar los anclajes de los estribos la armadura transversal de torsión deberá estar anclada con un gancho de 135 alrededor de la barra como vemos preferentemente el anclaje hecho del lado que tenga confinamiento el hormigón y respecto de la armadura longitudinal también hay una cuantía mínima establecida en el reglamento en el código que es la expresión que vemos con una condición que el diámetro de barras longitudinales ¿si? debe ser mayor que la separación sobre 24 entre ramas de estribos y 10 milímetros es decir que no podemos utilizar bajo ningún punto de vista barras de menores a 10 milímetros como armadura longitudinal cuando se presente la torsión el porqué de esto de alguna forma está fundamentado en este dibujo que tomé de Leonjar esas bielas ideales comprimidas se apoyan en las aristas y para que se pueda materializar el fenómeno tiene que tener una rigidez mínima adecuada ¿si? entonces esa rigidez mínima está asociada con un diámetro mínimo conveniente de no que no sea disminuido y que se establece en 10 milímetros entonces para cerrar este resumen de lo que fue la clase de torsión los pasos a seguir en el diseño obtenemos los diagramas de esfuerzos torsores mayorados T último corte mayorado B último momento flector M último determinamos las secciones críticas para cada combinación de cargas de diseño calculamos el área necesaria de la armadura de flexión determinamos si se trata de torsión de equilibrio o de compatibilidad y si la torsión puede ser o no despreciada paso 4 verificamos que la sección de hormigón sea adecuada recordemos porque si no hay que redimensionar paso 5 determinamos el área de acero de estribos necesaria por corte luego determinamos el área de acero de estribos necesaria por torsión sumamos las áreas de estribos requeridas por corte más torsión con el criterio que establecimos anteriormente determinamos el área de acero longitudinal necesaria por torsión consideramos el acero longitudinal necesario por flexión más torsión y hacemos un control de cuantías de armado tanto de cuantías de corte como cuantías de armadura longitudinal para la armadura longitudinal para torsión y para flexión de esa manera detallando adecuadamente por ejemplo el anclaje de los estribos y la distribución de armadura en todo el perímetro tendríamos completo el diseño del elemento de hormigón armado a torsión con esfuerzos combinados bueno de esta forma cerramos el resumen de lo que fue oportunamente la clase de diseño a torsión gracias 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 gracias